Música 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 Aquí están los huevos. ¿Te la quieres creer? ¿Te la quieres creer? ¿Te la quieres creer? ¿Te la quieres creer? ¡Quietos, güey! ¡Ya, amigos! ¡Se van a ganar falta! ¡Y los manos pagará! ¡Traiga! ¡Con la vieja! ¡Con la vieja de la construcción y a sus caras! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!